Ahora ya nada me importa Si te marchas y te alejas Si por otro amor me dejas Hoy nada me importa ya Hoy se rompe el juramento Que pactamos en la iglesia Así queda comprobado Que cuando el amor se acaba No hay nada que nos detenga ¿De qué sirvió llegar de blanco hasta el altar? ¿De qué sirvió si todo fue una hipocresía? Ante la gente sonreímos es verdad Pero fingiendo un sentimiento con mentiras ¿De qué sirvió firmar papeles? Y al final nos olvidamos de lo que es el sentimiento Hemos cumplido con lo que es la sociedad Y nuestras vidas van por un negro camino Ahora ya nada me importa Si te marchas y te alejas Si por otro amor me dejas Hoy nada me importa ya Hoy se rompe el juramento Que pactamos en la iglesia Así queda comprobado Así queda comprobado Que cuando el amor se acaba No hay nada que nos detenga ¿De qué sirvió llegar de blanco hasta el altar? ¿De qué sirvió si todo fue una hipocresía? Ante la gente sonreímos es verdad Pero fingiendo un sentimiento con mentiras ¿De qué sirvió firmar papeles? Y al final nos olvidamos de lo que es el sentimiento Hemos cumplido con lo que es la sociedad Y nuestras vidas van por un negro camino Hemos cumplido con lo que es el sentimiento Hemos cumplido con la guía